Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Bien, señor Presidente. Miren, esta sesión y esta jornada va a pasar a ser una, probablemente, de las de mayor vergüenza en relación al Gobierno Nacional y a este Congreso. Quiero decirle que esta sesión que la empezamos homenajeando a Mariano Ferreira, denunciando el proceso de represión vía tercerización y el incremento de la represión de la mano de Patricia Bullrich, ahora se ha cobrado no sólo la represión que vivimos hace unas horas aquí en la puerta, la treintena de detenidos, sino que ahora en este momento están reprimiendo con gases lagrimógenos en la comisaría donde están la mayoría de los detenidos. O sea, que a los compañeros que fueron a buscar y a reclamar la liberación de los detenidos, entre ellos, la docente Vanessa Martino, que es Secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA en Senada, a los trabajadores del astillero Río Santiago, al Secretario Adjunto de la CTA Moreno, a los compañeros de la Garganta Poderosa, entre otros, de los cuales reclamamos su inmediata libertad, también ahora están reprimiendo a los compañeros que fueron a plantear su liberación. Quiero decir que esto es la ruptura de los compromisos que tuvimos hace un rato debatiendo de los acuerdos que se discutieron en su propio despacho, señor Presidente, con la presencia de los presidentes de todos los bloques. Estamos claramente frente a una jornada donde pretenden hacer pasar un presupuesto de coloniaje y no es casual que lo tengan que hacer con un proceso represivo, porque tienen que distraer a la población de las expresiones que hay aquí en esta Cámara, porque le quiero decir que no sólo consiguieron un cuórum ajustadísimo con la ayuda de algunos sectores del peronismo, sino que ahora si uno escucha a los diputados que dicen que van a apoyar el presupuesto, entre los que dicen que es un grotesco, los que dicen que sólo lo van a votar por la gobernabilidad, y todos los que lo rechazamos, no quisiera hacer realmente una consulta entre los diputados del bloque oficialista, porque creo que a este presupuesto no lo sostiene nadie, porque es claro que es un presupuesto de coloniaje al servicio del FMI. Entonces hay que distraer la atención de lo que acá está pasando. Es clarísimo que ese es el objetivo del operativo represivo. Entonces ahora me quiero detener. ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué esta sesión no puede pasar a un cuarto intermedio en este cuadro represivo en el que estamos? No, porque necesitan ofrendarle la media sanción y el compromiso juramentado del oficialismo de que van a llevar más a fondo el ajuste y eso le quieren llevar a la reunión de directorio del FMI, que es este próximo viernes, porque tienen que terminar de aprobar los 57.100 millones de dólares de préstamo. Entonces por eso este apuro brutal para aprobar ya no uno, sino dos acuerdos secretos que se han firmado con el FMI y que por supuesto nadie los conoce. Sin embargo, nos podemos dar cuenta de la sensación térmica por la sensación térmica de lo que significan esos acuerdos. Ya se ve más desocupación, más recesión, menos poder adquisitivo, más ajuste en diversas áreas. Por lo tanto, nos podemos ir dando una idea y por eso es absolutamente criminal no sólo este presupuesto que han diseñado desde el oficialismo con el apoyo de los gobernadores, sino es criminal que un sector del peronismo que se dice opositor apoye este presupuesto de ajuste porque efectivamente demuestran que son el gran sostén de toda la política de los últimos tres años. Quiero decir que ya no alcanza con decir que el presupuesto es un dibujo. Acá esto es una guía de acción y de ataque a los trabajadores y a los jubilados. Por eso tienen un tope inflacionario que no se cree nadie, pero que va a operar como tope paritario en los reclamos de los salarios de los trabajadores. Pero de ninguna manera es un presupuesto austero, como dijo aquí el diputado Laspina, ¿no? A alguien le parece que 746.000 millones de pesos, ¿qué es lo que se va a pagar en materia de intereses de deuda? ¿Es un presupuesto austero? No. La única austeridad acá se reclama para las jubilaciones, salarios, presupuestos de ciencia y tecnología para la universidad, para el Instituto Malbran, por ejemplo, que tiene que perseguir y erradicar las epidemias, ¿cómo lo van a hacer con un presupuesto que no alcanza ni para el mínimo funcionamiento y para no poder siquiera reequiparse de insumos y de instrumental? No, la austeridad solo se le pide a los trabajadores y a la mayoría de la población acá, para los banqueros, para el FMI, para las patronales, hay para derrochar. Por eso, mientras se hace este brutal ajuste que ya nos ha llevado a la recesión, vemos que efectivamente no se restituye ningún aporte patronal, por ejemplo, para el sistema previsional. Es notable. Los aportes patronales que fueron eliminados o reducidos en forma muy grande durante la presidencia de Menem y Cavallo en el Ministerio de Economía, no fueron restituidos por ninguno de los gobiernos posteriores y la adenda fiscal que nos quieren hacer votar con este presupuesto de ajuste, ratifica que no le van a cobrar ningún aporte patronal a aquellas patronales que paguen salarios hasta los 12.500 pesos. Quiere decir que es un festival de exenciones impositivas para las patronales, pero para la mayoría de la población no ajuste déficit cero o una vez más solamente para la población laboriosa y a las patronales, banqueros, mineras, exportadores, petroleras, empresas privatizadas de energía para todos esos enormes super beneficios. Entonces, yo quiero recordar y le quiero contestar al diputado Laspina que dijo que acá todos éramos responsables por los presupuestos que hemos votado. No, diputado Laspina, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda no votó ni este ni el anterior ni los anteriores presupuestos. No, no, no. Háganse responsables los que han sostenido sistemáticamente esta línea estratégica de ataque a los trabajadores. No, no. Nosotros rechazamos este presupuesto de ajuste y denunciamos que a pesar de los 57.100 millones de nuevo endeudamiento no les va a alcanzar para evitar la crisis de deuda a la que vamos. Por eso nos querían meter el artículo 53 para tener las manos libres para reestructurar la deuda en cualquier condición. Y quiero decir que esto no es solo de este gobierno. Bajo el gobierno de Cristina que reivindicó ser pagadora serial de la deuda y pagaron 240... La deuda ascendió a 240.000 millones de dólares y ahora ya se ha ido al 80 y pico por ciento del PBI. Estamos frente a un escándalo. Y entonces ¿qué está ocurriendo? Que una vez más se están armando mecanismos que nos llevan a una segura crisis. Quiero recordar que la desocupación ya está en el 12,5 por ciento. Por ejemplo en el Gran Buenos Aires con este presupuesto nos vamos a ir arriba del 15 y del 20 por ciento porque es un presupuesto que habilita los despidos en masa. Quiero advertir que vamos a... Se está creando una nueva crisis de una bomba en beneficio de los bancos que son las Lelix. Y entonces vamos a una nueva situación explosiva porque por un lado le dan enormes super beneficios a los bancos con esa tasa usuraria del 74 por ciento pero aún así tampoco logran resolver el déficit fiscal. Esto va a estallar. Y esto se traslada a las provincias. Imagínense la provincia de Buenos Aires no han cerrado la paritaria salarial de los docentes y se viene un ajuste mucho mayor. Quieren que reducirnos un 20 puntos en relación al poder adquisitivo pero esto vale para otras provincias. Vale por supuesto para Jujuy donde se le quieren imponer 30 puntos de pérdida a los trabajadores y el gobernador Morales. Vale para Santa Cruz donde el déficit fiscal de la provincia se está resolviendo a costillas de dos años de prácticamente congelamiento salarial para trabajadores y jubilados. Por lo tanto acá tenemos cómo se va descargando sistemáticamente esta crisis también sobre las provincias y los municipios. Entonces estamos frente a un plan de guerra y en ese sentido quiero decir que los bancos por supuesto adquieren super beneficios. En agosto acumularon 26.500 millones de pesos de ganancias un 200% más que el año anterior. Esto porque justamente siempre tenemos que tener claro que las crisis no son para todos. Las crisis las pagamos los trabajadores pero los banqueros los exportadores etcétera se la llevan bien de arriba y con superganancias. La contracara quienes son por ejemplo los que han comprado su única propiedad con un crédito uva ya hubo un llaverazo vamos a tener a todo ese sector movilizado porque efectivamente este proceso de un mecanismo confiscatorio a la corta se va a terminar quedando con las casas que con mucho esfuerzo han comprado un sector de la población. Entonces acá tenemos un paquete de medidas que junto con el presupuesto son un ataque en regla a los trabajadores y beneficios a las patronales. Por ejemplo acá nos quieren hacer votar la ley de bienes personales pretendiendo presentarla como un impuesto progresivo de ninguna manera. Lo que iba para el sector de los terratenientes ya lo han eliminado porque le permiten deducirlo de otros impuestos. Las empresas y las patronales tienen todo en acciones disimuladas bajo las sociedades anónimas y esas están eximidas de bienes personales. O sea que ¿quiénes van a pagar los bienes personales? Los sectores de trabajadores que tienen un departamento la clase media es un impuestazo nuevamente contra la población trabajadora. Acá se dijo y baten el parche los sectores patronales de que hay una cantidad de impuestos sobre los sectores productivos. Mentira. Las patronales pagan poco y nada de impuestos. Acá la mayoría de los impuestos las pagamos de una manera enormemente regresiva que es con impuestos al consumo como el IVA. Por eso acá hay que terminar con todo esto hay que eliminar los impuestos al consumo y hay que imponer todo un régimen impositivo sobre las grandes fortunas los exportadores las mineras las petroleras porque es así como tenemos que sacar a este país de esta situación de ruina pero ¿quién lo va a sacar de esta crisis? Lo van a sacar los que salvan a banqueros y exportadores de ninguna manera. Por eso entendemos que este gobierno está agotado que tiene que haber una asamblea constituyente soberana con poder que tome las medidas de emergencia nacionalizar la banca el comercio exterior frenar el drenaje de capitales nacionar las empresas hidrocarburíferas dar un aumento general de jubilaciones y salarios para poder recuperar el poder adquisitivo aquí se está votando o se pretende hacer votar un presupuesto de ajuste al servicio del FMI al servicio de los bancos y los especuladores y justamente es lo que estamos enfrentando todos los que desde aquí y en la calle movilizados estamos denunciando este proceso y nos estamos organizando para enfrentar las consecuencias de esta política de ajuste y por eso este proceso va a continuar por eso reclamamos un paro activo nacional de 36 horas en forma inmediata a todas las centrales por eso los estamos organizando desde el sindicalismo combativo por eso los trabajadores y trabajadoras la juventud las mujeres los jubilados tenemos que intervenir activamente en este momento porque no hay ninguna posibilidad de esperar al 2019 porque se vienen por nosotros ahora y por eso hoy y cada uno cada uno de los días que están tomando medidas contra la población trabajadora crece el descontento crece la movilización popular y se va a reforzar y en eso estamos y para eso estamos desenvolviendo y apoyando ese proceso desde el partido obrero desde el frente de izquierda y desde cada uno de los lugares donde hay trabajadores jubilados juventud que enfrenta esta política de coloniaje ese es el camino y voy a cerrar ese es el camino de la lucha de Mariano Ferreira y una vez más hoy se ha demostrado que tenemos que salir a la calle y tomar en nuestras manos nuestro destino las y los trabajadores la juventud los jubilados porque somos los únicos que podemos poner en pie una salida al servicio de las mayorías populares en este país muchas gracias muchas gracias señora diputada